Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces Y hoy, de verdad, porque ya llevábamos unas cuantas conocidas Si amigos, la de hoy es un slasher, tendremos muchísima sangre, mozas ligeras de ropa, increíbles actuaciones y unos diálogos más que épicos Sin que nadie sepa por qué, un asesino enmascarado está matando a un montón de gente random con un arma... peculiar Porque hoy, desde 1986, llega al canal Random... ¡Pistola de clavos! En genuino VHS Rip Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español Que os recomiendo verla rodeados de amigos y de... sustancias que hacen que la vida sea mucho más feliz Como... ¡Barritas de cereales! Y si es posible... ¡Que no estén caducadas! Un año lleva... ¡Está bueno igual! ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza con seis gañanes que pillan a una chica y le roban la cartera Total, que unos meses después vemos a una señora tendiendo, ropa planchada al parecer Y aparece una figura que no llama para nada la atención Se dirige hacia la casa para hablar con su marido Sin mediar palabra le encañona y le dispara unos cuantos clavos Te duele la cabeza ¡Hala! ¡Muerto! ¡Oh Dios mío! ¡Lo ha matado! ¡Tal y cual! Dimensión Masacre ¿Qué? Dimensión Masacre dice ¡Ojo a la traducción! Al nivel de la película, vaya Madre mía de mi vida ¿Por qué? No entiendo nada En fin, ahora veremos a dos idiotas que se van por el bosque para cortar leña No tardará mucho en llegar un coche fúnebre Del que por supuesto se baja el asesino Si a ese asesino se le ocurre aparecer Le estaré esperando con esto Total, que el de la gorra se va a echar un pirili bajo la atenta mirada del malo Entonces el asesino le encañona y... ¡Un momento! ¿Lleva el visor del casco tapado con cinta aislante? ¿Estás de broma o qué? En fin, atentos a la reacción del Notas ¡Mierda! Es la hora de morir Un poco ¡Hala! ¡Muerto! Ahora va a por el otro El valiente ¡Hala! ¡Que te jodan! Ahora conoceremos a los protagonistas de la película Estos tres idiotas Que van a vivir gratis a una casa a cambio de arreglarla Han venido pasando cosas raras en esa casa Han encontrado algunos cadáveres... ¡Eso da igual! ¡Casa gratis! ¡Lo he hecho bien, hijo! El sheriff y el forense del pueblo Investigan los asesinatos de los idiotas de la leña Y por algún motivo que nunca entenderemos Invierten la imagen del sheriff provocando un fallo terrible Bueno, total, que han muerto por montones de clavos en toda la cara Lo mismo que los otros ¿Qué otros? Si solo ha muerto el calvo del principio ¿De qué demonios hablas? Por si no os ha quedado claro Son unos absolutos inútiles De ahí que nunca atrapen a un tío vestido así El coche fúnebre entonces va por la carretera Y un autoestopista empieza a hacerle el fuck you Llévame gratis tal y cual Panium, panium Es bonito ver a alguien rezando en su propio funeral Y el tío con dos clavos en la mano Eh... Muere ¡Hala! ¡Que te jodan! No paran de aparecer cadáveres por la ciudad Y nuestros amigos no tienen ni idea de cómo resolver el caso Uno de los motivos por los que amo este tipo de películas Es el poco valor que le dan a la vida humana Y si no me creéis Escuchad lo que dice el dueño de la casa A la mañana siguiente Los pellizcabombillas están comprando materiales Para arreglar la casa de una vez ¡Imbéciles! ¡Olvidáis los recibos de los materiales! ¡Ah! Esta es la chica del principio A la que... Le robaron la cartera Total que aparecen unos moteros random Buscando trabajo en la construcción Y el hermano de la chica los manda a la casa de los idiotas ¡Claro que nos veremos, seguro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No soy nada sospechoso! Total que tras... Siete años en moto Llegan a casa de los idiotas Y se ponen a hacer un picnic en su jardín Pero enseguida se... Distraen Estos se van a lo suyo Pero a ver si alguien me explica qué demonios pasa aquí A ver Enciende el porrino Le da la vuelta Ahora chupa la parte que quema ¿Y se comen el hocico con el porro en medio? No entiendo nada, de verdad Bueno, primera norma del slasher Quien riega el helecho, muere ¡Hala! Más clavos Si es que os lo he avisado Ese es el fin de toda historia de amor Por lo menos Este es el fin De esta historia de amor Ha sido una penetración maravillosa Y ahora no protestes El del bigote se preocupa por sus amigos Y va a buscarlos ¡Uy! ¡Qué susto! ¿Me asusta un poli? ¡Dios! Es que alguien tan tonto merece morir Ponte ahí que te mate tranquilamente Y no te defiendas Y otro que muere por un clavo en la mano ¡Qué gente tan blandita, joder! Y el director decide que es buena idea Mostrarnos a esta chica sobreactuando Durante 4 minutos de reloj Impresionante ¡No puedo esperar más! Total, que llaman al poli y al médico Pero estos siguen sin enterarse de nada ¿Sabe? Esto no tiene ningún sentido para mí No entiendo qué hacían aquí ¿Cómo que no lo entiendes, alma de cántaro? Está Muy claro qué es lo que hacían aquí Gracias Ahora llegarán una sucesión de escenas de asesinatos Totalmente random Cada una más larga que la anterior Que por supuesto poco o nada Tienen que ver con la trama Trama Primero veremos a dos auténticos imbéciles Que están jugando al Call of Duty Con pistolas de clavos Es que yo no entiendo nada, de verdad ¿Qué podría salir mal en este juego? No veo fisuras en su plan Oh vaya, me he pinchado ¡Qué inesperado! Juegos, juegos Haré que la muerte sea un juego Es que amo la risa diabólica, de verdad Bueno, bueno Pues obviamente los sorprende Y les dispara un poco ¿Pero qué pasa contigo? No te hemos hecho nada Solo estábamos jugando ¿En horas de trabajo? A ver, si no queréis trabajar Tenéis que haceros youtubers Es un hecho Ala, muertos Por idiotas A continuación veremos a una pareja en coche Que se paran para comer en un sitio random Y casualmente la camarera es la exnovia del chico Eh, sí No nos importa Creo que voy a tener que calmar esos destrozados nervios tuyos A ver, que si hacéis eso os matan Ala, ni puñetero caso ¿Y si pasa mi padre? Olvídate de tu padre Tienes razón Separarse Y tú ponte ahí para que te mate tranquilamente Y a pesar de que le dispara una vez Ahora tiene dos clavos Del ruido enlatado Ni hablamos Tú también Quédate ahí quieta Mátala Ala, muerta Ahora un calvo malvado está leyendo Y se va a ver la barbacoa ¡Qué escondido que está el malo! Es impresionante Lo mejor es que el tío pasa por delante y ni se entera ¡Qué maravilla! Perdonad que haga tanta sangre con esto Pero es que ni siquiera está de pie apoyado contra el borde Es que está tumbado y ocupa media puñetera piscina Es que es totalmente imposible no verle En fin Que le tirotea y el pollo muere Pero aquí podemos ver que el muerto se agarra a la verja para no perder el equilibrio Espectacular Ahora veremos a dos mozas andando por el campo Durante un plano que dura un cuarto de tu vida más o menos Y que también pasan por delante del asesino sin verlo Pero ¿Cómo es posible que no lo vean? ¿Pero qué pasa? ¿Le deben dinero y se están haciendo las locas o cómo va esto? Es un misterio Muy misterioso Deberías estar guapas para ir al infierno Ala, muertas Es verdad estos dos Con tanto relleno me había olvidado de ellos Resulta que seis de los muertos fueron los que le... Robaron la cartera a la chica del principio No sé, a lo mejor tiene algo que ver Como usted quiera Pero creo que se equivoca ¿Dónde está tu hermano? El que no era nada sospechoso No sé, algún sitio con su coche fúnebre ¿Coche fúnebre? ¿En serio? Total, que casualmente se lo encuentran por ahí Y comenzará la persecución de coches más anticlimática de toda la historia del cine Tendremos planos eternos sin prácticamente interacción entre los coches Durante la huida el malo se sube a una grúa de estas y... ¿Se suicida? ¿Os habéis fijado que se ve la pierna del Menda al caer sobre la colchoneta? ¿Repetir la toma? Ah, ¿para qué? ¿Limpiar la lente? Bah, ¿para qué? Ala, muerto Oh, qué pena, tal y cual Vale, yo entiendo que mató a los seis que te... Robaron la cartera al principio Pero, ¿y el resto de muertos, incluidas las chicas? ¿Por qué mató a tanta gente que no tenía nada que ver? Porque sí No me gustan estos finales No, ni a ti ni a nadie, tranquilo La película entonces termina con el médico y la chica yéndose juntos Ya que son los únicos que quedan vivos para forzar un romance Y ya está Fin Bueno amigos, pues hasta aquí Pistola de Clavos ¿Qué os ha parecido semejante... Cosa? La película es un tostón, no hay más Las escenas están estiradas hasta la saciedad Tiene un ritmo nulo No tiene sentido nada de lo que pasa Las escenas son inconexas entre sí Hay demasiadas chicas enseñando carne de forma gratuita Hay momentos en que mientras están hablando Les hacen zoom a las gemelas Eh, es que es descaradísimo Bueno, es lo que tiene ver cine de este tipo De vez en cuando te toca comerte un mojón así Pero si le hemos dedicado vídeo a esta película Es por sus mágicos diálogos Tienen demasiadas perlas como para ignorarla Bueno, pues yo me voy a comprar una pistola de clavos Que no tire clavos Y me despido de vosotros hasta el próximo día No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch Los viernes por la noche Vemos pelis de mierda de estas Así que si quieres unirte a la random stencia Y pasar ratos increíbles Puedes seguirnos por ahí también En vuestra mano queda Yo me despido aquí Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! Queso ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Spemorophy de affectedado el vídeo! ¡Si no te its�utas! ¡Hasta cabo ya no te cao! ¡Tara la puerta y no te acúmen con plancha!